El proyecto ISEN es un proyecto absurdo de una empresa transnacional, hoy en día propiedad de Enel, para destruir la Patagonia y trasladar energía eléctrica desde los ríos a la Patagonia, 2000 kilómetros hacia Santiago, de ahí a las empresas mineras transnacionales que están más al norte. Es difícil de definirlo, además de lo obvio que son 5 mega represas, más una central de abastecimiento previa, porque para hacer represas se necesita energía, y tender 180 kilómetros de tendido hacia la angostura de los ríos Báquer y Pascua, en el Báquer y el Pascua, generar la energía en esa angostura con 5 represas y luego traer la energía con sí mismo tendido eléctrico hasta una plaza de conversión, y luego con un tendió eléctrico hasta la cercanía de Santiago, 2000 y tantos kilómetros, eso es como a grosso modo el proyecto, y la área de inundación son 6000 hectáreas, según lo que dice la empresa, 5910, pero estudios de servicios públicos han dicho que es un poco más que eso. En los temas estructurales, uno, que Ibericé no tiene los derechos de agua para ejecutarse en los lugares donde dijo en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, si no tiene los derechos de agua, no puede haber represas. Y toda la tramitación en la Dirección General de Aguas, desde el año 2007 hasta la fecha en que se rechazaron los derechos de agua, en los 5 expedientes, ha sido totalmente irregular. Y es un hecho grave porque, como dije, ha habido traje a la medida desde el punto de vista normativo para favorecer a hidroecenia, y eso no puede ser. En segundo lugar, toda la tramitación también ambiental fue totalmente irregular. Con 32 servicios públicos que dijeron que le faltaba información esencial y relevante. Y en esos dos procesos, si uno hace un análisis hacia abajo de cómo han actuado cada uno de los servicios públicos, se encuentra con muchas irregularidades. Mira, yo creo que ha ido cambiando también a través del tiempo, porque cuando recién empezó esta amenaza de hidroecen, hidroecen tuvo una presencia súper fuerte y marcada en la comunidad. Entonces, con esta publicidad encañosa que ellos manejan, como que lo que ofrecieron fue el paraíso. O sea, hidroecenia iba a ser la solución a todas las dificultades, a todo el aislamiento, iba a venir el progreso, y todo el mundo se iba a llenar de los bolsillos de plata. Esa visión ha ido cambiando en el último periodo, y yo creo que las personas se han ido dando cuenta de que no es así, de que hay que desconfiar un poco también de estas versiones, y yo creo que hay más personas que se oponen actualmente. Es que más que desarrollo, hay falta de información. Hidroecenia informa lo que le conviene. Todavía le dice a la gente que van a tener energía gratis, y eso es mentira. Es imposible tener energía más barata. Nosotros no estamos conectados al sistema de ellos. Entonces, no pueden hacerlo. Que va a haber trabajo. No va a haber trabajo si después tiene que ser gente especializada. Hidroecenia, en el fondo, para mí, siempre ha mentido, y lo que hace es lavar conciencias, comprar conciencias también. Han invertido mucha plata en proyectos que no han tenido ningún fruto, ninguno. No ha habido prosperidad en sus proyectos, por lo tanto, para mí, no son una entidad seria. Porque alguien que entrega recursos en proyectos, hace un seguimiento. Para que la gente, los recursos que obtuvo, los trabaje. Hidroecenia solo entregó recursos para comprar conciencias, pero no ha seguido estos proyectos. Y no ha habido un crecimiento en esta gente que recibió proyectos con respecto a lo que dijeron que iban a hacer. Pero no es culpa de la gente. Porque a la gente, si tú le estás dando, lo van a adquirir y lo van a ocupar de la mejor forma para ellos. Pero Hidroecenia nunca entregó nomás. Entregó recursos, entregó... Nosotros entregamos información. Y eso para nosotros es mucho más valioso. Todos los días, todos los días, informamos acerca de qué se trata el proyecto, de cómo es la empresa, en este caso que es Endesa y Colbú, y que Endesa no es Endesa Chile, sino que Endesa España, y que a su vez es en el Italia. Y en el fondo, ver que la gente conozca la trayectoria de estas empresas. Hidroecenia no es una empresa de fantasía, no existe, de papel en el fondo. Pero no tiene trayectoria. Pero Endesa y Colbú sí. Hidroecenia es un mal proyecto, mal elaborado, con mucha deficiencia, injusto. Se acaparó las aguas que fueron entregadas en dictadura, además. O sea, totalmente ilegal, basado en la ilegalidad. Y en la radio nosotros tratamos de que la gente se informe de ese aspecto del proyecto. Y también siempre estamos tratando de entrevistar gente que ha sido afectada por represa. Porque como acá no tenemos represa, a la gente de repente le cuesta dimensionar qué es vivir bajo una represa, qué es haber sido desplazado por una represa. Qué pasa después de 10 años cuando se instala una represa. ¿Hay trabajo? ¿Hay energía más barata? Entonces hemos conversado mucho con la gente de RALCO, que no tiene la energía más barata, la energía más cara incluso que esta región. Hemos conversado con gente de las termoeléctricas. Hemos conversado con desplazados por las represas. Y gente estafados por las represas. Entonces tratamos de que la gente conozca esos ejemplos de subiguales. Campesinos, indígenas, trabajadores. Ese es como el rol que tenemos en la radio, entre otros temas. Igual hablamos de otros temas ambientales en Chile, lo que está pasando con el agua en nuestro país, lo que pasa con las transnacionales en América Latina, en general. Nosotros tratamos de pararlo de todas las formas posibles. La tratamos de parar en la evaluación de impacto ambiental, por eso se ha ido retrasando tanto también. La evaluación de impacto ambiental todos sabemos que es un show, pero la utilizamos para ir a lo legal. O sea, si nosotros no nos metemos en la evaluación de impacto ambiental, después no podemos reclamar ante la justicia tampoco. Entonces reclamamos la justicia, estuvimos a punto de pararlo en la Corte Suprema por un voto. Eso les afecta también en su credibilidad. Están reclamando, que se están judicializando los proyectos. Trabajamos en la parte política también. Por desgracia, estos proyectos, como te digo, son muy políticos. Y a los políticos la única forma de presionarlos es conmovilizaciones y mostrarles que sus votos están en juego. Entonces, por eso, obligados a ir a la calle. Aunque no nos guste, pero hay que ir a la calle. La única forma. Tratamos de dejarle en claro a los inversionistas de que están corriendo mucho riesgo también. Y eso es donde más les duele. Vamos a la escena internacional. Se va al directorio de NL en Italia a decirle que su proyecto tiene muchos problemas y que se están metiendo en un tremendo lío. Es una empresa que es 30% del Estado italiano más encima. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado italiano se involucre en algo así? No puede ser. Hay una frase que un explorador inglés, un explorador inglés, que iba a la Antártica, que se llama Sir Ernest Shackleton. Esto. Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. O sea, yo no sé si la lucha que da uno o da mucha gente, la amo mucho, tiene que ver con el honor y el reconocimiento, a lo mejor es parte también de... Lo que sí queremos es transformar este Chile, que creemos que tiene mucho enclave de injusticia, tiene mucho enclave de desigualdad, tiene mucho enclave de autoritarismo, tiene mucho enclave de falta de democracia, queremos transformarlo en un país que sea mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen. Eso es lo que estamos queriendo. Y eso es un viaje peligroso, con frío extremo, y no se asegura que vamos a tener éxito. Pero hay que darle a ver. ...de vista mucho más profunda de lo que se trata la construcción de represas que no se van a hacer, menos en esta patagonia.